En la segunda semana de febrero continúan las sesiones ordinarias del Consejo Municipal. En este caso, las entidades llamadas a participar fueron la Policía Nacional, el Programa Nacional de Desminado Humanitario, también el alcalde encargado Daniel Garzón, además de los funcionarios del proyecto como la PETAR y el frigorífico. El propósito es analizar el funcionamiento y hacer una evaluación de cada uno. Este mes tenemos una agenda bastante importante para realizar varias secciones de control político. Iniciamos este mes de febrero teniendo la ingeniera de la PETAR, la que se encarga de todo el tema de la interventoría, analizando muchos temas y dando solución a la respuesta de las inquietudes de los urraeños y de los concejales. Tuvimos también una sección con los comandantes nuevos de policía, donde se hablaron temas importantes en pro de la seguridad del municipio. También tuvimos una sección con el señor Daniel Garzón, alcalde encargado del municipio, donde nos hablaba de esas estrategias que va a implementar para el desarrollo de esas acciones importantes para que el municipio continúe. Tuvimos la presencia de la campaña colombiana contra minas, una campaña súper importante que se viene realizando en nuestro municipio. Tenemos un expediente de 69 casos que han ocurrido en nuestro municipio y gracias a estos procesos de estas campañas vamos a tener un urrao limpio de minas. Continúa el control político a las diferentes entidades del municipio. En este caso predominó las dudas de los ciudadanos y la corporación en relación a varios procesos y acciones que se toman por los entes administrativos de control, de seguridad y de infraestructura. Invitar muy especialmente a toda la comunidad urraeña a que conozcan más sobre el Consejo Municipal, Consejo Abierto, donde realmente podemos evidenciar que estamos haciendo el trabajo, como nos lo determina la ley, como nos lo determina la constitución política, de hacer control a las secretarías de la administración, a todo ese tema administrativo, también a muchas entidades. Por eso hemos demostrado a través de ese cronograma del mes de febrero que tenemos secciones muy importantes de control político, de invitación a entidades y nos acompañen desde las barras con sus inquietudes, con sus preguntas, quizá también con sus agradecimientos o reconocimientos a diferentes acciones que se están realizando. La invitación queda abierta para que la comunidad haga parte de la abeduría ciudadana con el acompañamiento de la corporación. Para las próximas sesiones agendadas entre el 17 y el 20 de febrero, con las secretarías de Educación, Desarrollo Social y Etnias, al igual que la de Tránsito y Transporte, y por último, Planeación y Obras Públicas, y recordemos que las sesiones son transmitidas por la página oficial del Legislativo.